Domingo 19 de noviembre Jaripeo Centro Mambo trae para ti un espectáculo único Tornillo Explosivo Jalisciense Pedetal de Razo Primer lugar, dos mil dólares Segundo lugar, mil dólares Tercer lugar, quinientos dólares Y bailando todos con... Pantamovil Vestida de colores de rosa Pantamovil Ya no te quiero mujer Banda La Magnífica Una nada más Banda Puras Andes Jaripeo Sin Límites Jaripeo Apasionante Las mejores ganaderías con los jinetes más entregados Ganadería Rancho La Unión Rancho El Pajuelazo Rancho El Beca Ganadería 7-0 Rancho 51 Rancho Los Terroriza Rancho Los Imparables de Arturo Ramos Rancho Pico de Águila Todos los arascos de Los Rodríguez Todos los fulminantes Rancho El Salite Los explosivos terremotos Jalisciense Ganadería Robles El Toro Mambo La Zatechada 600 George Street Y en California 95 640 Los boletos ya están a la venta en lugares de costumbre Te esperamos Domingo 19 de noviembre Torneo explosivo Jalisciense Pretal de Lazo DIAFRAGMA Publicidad 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 Gracias.